Chupacabras Todo esto ocurrió hace mucho tiempo en una granja de cabras. Allí vivía una niña llamada Carla con su padre, un granjero llamado Héctor. A Héctor le gustaban las cabras, pero Carla prefería las bicicletas. Cada mañana, Carla se despertaba con el sol y les preparaba desayuno a las cabras. Héctor ordeñaba las cabras, cepillaba las cabras y le cantaba a las cabras también. Hector would milk the goats and brush the goats and sing to the goats too. Of the goats, we're fat and happy. Todas las cabras estaban gordas y felices. One night, Héctor and Carla heard a suspicious sound. Una noche, Héctor y Carla oyeron un ruido sospechoso. Carla thought it was Héctor and... Héctor pensó que había sido Carla. What she found was a goat pancake. Lo que encontró fue una tortita de cabra. Blah, dijo la cabra. Blah, said the goat. Cuando Héctor vio la tortita de cabra, supo lo que había pasado. When Héctor saw the goat pancake, he knew what had happened. El chupacabras, dijo Héctor. The goat sucker, said Héctor. La leyenda decía que el chupacabras era una bestia aterradora. The legend said that the goat sucker was a terrifying beast. But really, the goat sucker was a tiny gentleman. Pero en realidad, el chupacabras era un caballero diminuto. Llevaba corbatín y tomaba chocolate con churros. He wore a bow tie and drank chocolate with churros, of course. Once in a while, he liked to suck a goat. Por supuesto. De vez en cuando, le gustaba chuparse una cabra. Mmm. Héctor was furious. Héctor estaba furioso. The flower lady heard the racket from the road. La dama de las flores escuchó el alboroto desde el camino. Listen, farmer, said the flower lady. You should try just a little magic dust. Oiga, granjero, dijo la dama de las flores. Debería probar un poquito de polvos mágicos. It would protect your beautiful goats. Try it. Esto protegerá a sus hermosas cabras. Pruébelo. Ay, ay, dijo Héctor. Héctor sprinkled the magic dust onto each of the goats. Héctor esparció los polvos mágicos sobre cada una de las cabras. Achoo, said the goats. Salud, dijo Carla. Héctor handed the empty bag to the flower lady. Héctor le entregó la bolsa vacía a la dama de las flores. All of it? Gasp the flower lady. I said, a little bit. La tierra comenzó a temblar violentamente. The ground began to shake violently. Las cabras gigantescas empezaron a destruirlo todo y nadie podía detenerlas. The gigantic goats began to destroy everything and nobody could stop them. De repente, Carla tuvo una idea. Suddenly, Carla had an idea. Chupacabra, socorro! Gataba Carla mientras pedaleaba por el bosque. Goat sucker, help! Gat Carla, as she pedaled through the forest, she was so scared that she fell from her bicycle. Estaba tan asustada que se cayó de su bicicleta. What happened? Said el chupacabras. ¿Qué pasó? Dijo el chupacabras. Gigantic goats! Said Carla. You have to stop them before they destroy the town. Cabras gigantescas, dijo Carla. Tienes que detenerlas antes de que destruyan todo el pueblo. Sí. Voy a chupar las cabras. Yo soy el chupacabras y eso es lo que hago. Carla y el chupacabras llegaron al pueblo justo a tiempo. Carla and the goat sucker arrived at the town just in time. The goat sucker leaped onto the nose of one of the monsters. Después, el chupacabras saltó nariz de otro monstruo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. All of the creatures were sucked down to the sides, of course, except the goat sucker. Todas las criaturas fueron chupadas a su tamaño normal, excepto, por supuesto, chupacabras. Fortunately, the town did not suffer any permanent damage. Afortunadamente, el pueblo no sufrió ningún daño permanente. Hector had to fix everything, but the flower lady helped him. Hector tuvo que arreglar todo, pero la dama de las flores le ayudó. Carla spent many happy years in the farm with her father and his new friend. Carla pasó muchos años felices en la granja con su padre y su nueva amiga. Pero de vez en cuando, encontraba una tortita de cabra. But every so often, she would find a goat pancake. Of course, no one got mad at the goat sucker anymore, and they all lived happily ever after. Por supuesto, nadie se volvió a enojar con el chupacabras. Y todos vivieron felices para siempre. Including the goats. Incluso, las cabras. Las cabras.